Soy el Bones del futuro Si quieres saber cómo termina este juego Te invito a que leas la descripción ¡Adiós! Iba a comenzar a grabar Bueno, se fue Ese era Pascal, hasta luego Iba a comenzar a grabar Justo llegando a la resistencia Pero cuando vi que se empezó a ir Pascal, dije ¡Ups! Puse pausa y luego lo comienza a grabar En fin, hola a todos, bienvenidos A un nuevo video Bienvenido, bienvenida a un nuevo video De Nier Automata No sé cuánto queda el juego Pero me da la sensación que ya estamos por ahí De cerca del final No, 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 no tengo tiempo para esto Eso lo he Ay, Dios mío Algo no me cuaja Algo aquí no me está gustando para nada Cuántas veces hemos recorrido este camino Y el alce buggeado según yo Pero no ¿Cómo? ¿Cómo? Qué mierda ¿Qué mierda? ¿What the fuck? ¿Pero qué está...? ¿Qué? 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 No me dejan, no me sueltan Pero bueno Ay, Dios mío No sé qué Y yo looteando aquí No sé qué ocurre ¿Por aquí hay uno? Sí, sí, perdón Es que yo creí que había uno Me marco uno ahí Pero igual Igual ya estoy mal Gracias, 2B Ay, me asusté Voy para allá Voy para allá Perra madre ¿Ahora qué? ¿Fue aquí? Sí, fue aquí No me lo puedo creer Y me sale la opción Para empezar a pescar ¿Sabes? No, no, no No puedo tocar el lago Se supone que Vas a valer Baby, hijo de Uy, como grita No No Oh, no, no Tengo que atacarlo en el aire Así los otros chiquitillos No me alcanzan Mira, mira, mira Mira, mira Uy, está absorbiendo No, 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 no What the fuck Ah, ok Es parte de la Mírala Uh Mi amor Por ti me casaré Oh, no Es este hijo de perra Es este hijo de perra What Se va a hacer una super máquina ¿No? Ah, no Se hizo una bola de caca Estoy bien, estoy bien Sí, me Mira, mira Está a punto Está a puntito Algo que a lo mejor No le pongo mucho Mucha atención En el detalle Y demás Esa cuando hacen los disparos ¿Sabes? Con unas formas Super bonitas Y todo Me gusta mucho Cuando Cuando disparan Así los enemigos Y que salen Hacia distintas direcciones Hacen unas formas Agradables Para la vista Mira, mira, mira ¿Ves? A lo que me refiero Claro, hace daño Por supuesto Pero Es bonito Madre mía Loco El control Está vuelto loco Mira eso Ya, ya sé Pascal, sí Ay, ay, ay No, 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 no Hay que ir Hay que ir Por Pascal Pero bueno Listo Me cago en mi Esto es imposible Ah, pues no Si es posible De nada, de nada Y me dan de estas cosas Estas cosas valen dinero Muy bien Tengan cuidado ¿Ahora qué? ¿Cómo conseguiste mi número, cabrón? Mmm ¿Qué? What the fuck Míralo, míralo ¿No estás llorando? Pinche niño chillón Sobres Vamos a darnos de putazos Oye, ahora sí Te voy a matar, cabrón Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, ya Cállate ¿Cómo vas a morir? Hijo de perra Uy 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 Mira, mira, mira Creo que eso es de que lo está hackeando Vamos, muchachos Vamos Tú puedes Nainesu 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 Vergasu Nainesu No me metí un vergasu Hacano Venga, ahora sí Cinemática No Se rompió la espada ¿En serio? Se puede reparar Estoy seguro Se puede reparar Lo derrotamos, ¿no? Creo que sí Venga, chica Levántate ¡Oh! Perdió la máscara Y todo ¿Qué dices, locuna? Fase 3 ¿O qué? Este se cree, Dios ¿De dónde sacas tantos poderes, loco? Fase 3 Yo sé Que si uso mejoras De ataque Y así Le voy a hacer más daño Y tal Pero Me va a sacar O sea, poner pausa Y tener que usar esos objetos Me va a sacar Del papel Y tampoco es como que Lo necesite Entonces Por si a alguien le molesta ¿Qué? ¡Bones! No estás usando No estás usando los ataques Las mejoras estas No las estás usando Como ahorita Yo sé Relaja la raja, vato Pues Hay que preocuparse Uff Ok Esta ataque no la puedo evitar Como que ya no está disponible El combate Cuerpo, cuerpo Uy ¿Qué dices que ya no está disponible El combate Cuerpo, cuerpo Me destruyeron una mejora Para las armas Oh Me voy a matar Tampoco Pero bueno A ver Cinemática Mátalo ¿Qué estás esperando? Eso es Bien hecho Buena chica Muy bien Míralo Tiene los ojos azules ¿Y dónde está mi muchacho? Mi muchacho Ay no Ahora qué No 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 me digas esto No 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 me voy a contar aquí Muchacho Contra ti No No Por favor No me digas esto ¿No? ¿Qué? O sea que ya no la conocería como tal O sea que ya no la conocería como tal ¡Míralo! ¡Ay! ¡No, no, no! Dale un beso, dale un beso Me cago en su puta madre Lo tiene que matar Está llorando ¡Bueno! La sin sentimientos resultó con sentimientos Siempre es así, ¿eh? Y esto en la vida real también No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? 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 Creo que esto ya es el fin, vamos a disfrutar de estas últimas escenas. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una escena muy King Kong, ¿sabes cómo? ¿Lo acabé? Muy bien, perfecto. Final, ese es el que me interesaba, ya está. Ese es el final principal, digamos, ¿no? Hay dos finales, como ya les había comentado, creo que en el capítulo anterior. Pero pues eso, es un buen juego. Al principio sí es como que, ¿sabes? Vas por el mame de que a 2B se le ve, ya sabes, ¿no? Acá, todo y la verga. Pero ya después que te vas metiendo un poco más a la historia, está interesante. Quiero decir, Square Enix no, nunca defrauda. Bueno, en alguno que otro Final Fantasy sí, pero bueno, eso es aparte. Interesante juego. Sé que hay más finales, sé que puedes jugar con otros personajes, pero no me interesa en lo más mínimo, ¿eh? No me interesa. Yo ya lo acabé y ya está. Dicho esto, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido, que te hayas reído. Y pues nada, si te gustó déjese un like, like. Si no te gustó déjese un dislike, comenta, comparte. Si te gusta el contenido, suscríbete, suscríbete, ¿eh? Pero suscríbete así de que digas que me suscribo, aunque no prometo que vaya a ver los videos de este cabrón. Yo me suscribo, me da igual todo. Suscríbete, ¿eh? Suscríbete, mira, mira, mira. A ver, me voy a esperar a que te desuscritas, ¿eh? Que te desuscribas. Dale ahí, abajo, abajo. Ahí, eso es, ahí. Muy bien, muy bien, suscrito. Ah, ya está suscrito. Ah, bueno, bien. Pues eso. Pues ya está. Vamos a ver qué juego nos pasamos ahora. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!